Nos recordamos los que tienen ya algunos años, dos visitas efectivamente a nuestro país. Y yo voy a enlazarme ahora con un distinguidísimo académico y diplomático de este país, Emilio Rabasa. Embajador, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Leo. Agradeciendo estar contigo y con tu auditorio. Somos nosotros quienes te agradecemos el tiempo. Tú te has formado, una parte de tu formación también se ha dado en Gran Bretaña, país que conoces muy bien y tienes, por supuesto, una opinión. Primero, empecemos por tu opinión del reinado de Isabel II, un reinado largo y lleno, por supuesto, de capítulos contrastantes. Emilio. En efecto, como bien dices, tuve oportunidad de hacer un posgrado de maestría en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y antes estudios de poslicenciatura en Londres, en la LCI. Y entonces eso me dio la oportunidad de conocer más a Inglaterra, a su gente, a sus instituciones, su parlamentarismo. Y siempre he tenido una gran, gran admiración por ese país, sobre todo el que nos permitió deshacernos del yugo alemán cuando lucharon solos y dieron la guerra de Gran Bretaña contra Adolfo Hitler. Mira, es un reinado longevo, 70 años en el poder, llega cuando tiene escasos 25 años, a diferencia ahora de su hijo, ya el rey Carlos III, de 73, y por supuesto, pues en momentos muy diferentes. A ella le toca levantar a su país de la posguerra, de la devastación en que había quedado toda la reconstrucción de Gran Bretaña y de Europea, porque la guerra la había vivido todavía bajo su padre, el rey Jorge, que, como todos recordamos, resultó de la abdicación de su hermano Eduardo VIII. Entonces, es una época de la Guerra Fría, de la bipolaridad, es una época del enfrentamiento oriente-occidente. Le tocan eventos muy importantes, algunos trágicos como el desastre minero de Gales, en donde hubo 144 muertos en Aberfan, pero también la descolonización de 20 territorios. Nada más en nuestro continente se descolonizan aproximadamente 12 países, sobre todo en el Caribe. Ahora únicamente conservan lo que se conoce para ellos como The Falkland Islands o las Malvinas para los argentinos. La sesión de Hong Kong a China, la explosión de Chernobyl, el fin de la guerra civil en Irlanda, y el Brexit y la pandemia para ya ser más cercanos ahora. Entonces, es una época de cambios del mundo, del planeta, de turbulencias. Y yo creo, Leo, no sé qué idea tengas de, digamos, de su perfil histórico, que en ella se reunieron tres cualidades muy importantes. En primer lugar, un profundo sentido del deber. Yo creo que desde el momento en que se entera que puede llegar a ser reina, empieza a absorber fuertemente ese sentido del deber, que consistía en preservar y enaltecer a toda costa a la monarquía. Y esto es algo importante porque mucha gente tiende a ver a la monarquía como oropel, como frivolidad, la corte. Pero un gran autor inglés, que por cierto no era jurista, sino era economista, escribió este libro, The English Constitution, que se convirtió en un clásico. Porque ahí describe que los dos elementos, los dos pilares del sistema constitucional inglés son, por un lado, el elemento efectivo, operativo del gobierno, el parlamento, la Cámara de los Comunes, el gabinete, el primer ministro. Son los que gobiernan. Pero esto es en buena medida posible gracias al otro elemento, al elemento de la solemnidad, al elemento que diría, como tú los conoces mejor que yo, Elgar, de la pompa y las circunstancias, el elemento de la corona. ¿Por qué? Porque en general, claro, The British Constitution la escribió en el siglo XIX, no es el caso ahora, pero todavía queda algo de ello. En general, el pueblo reconoce la autoridad en la corona, en el rey o la reina, en la autoridad visible con toda esa paternalia y esa oropel. Difícilmente... Cito de memoria Shakespeare diciendo, el rey es un mortal con ceremonial, ¿no? Sí, es un mortal como lo probó el primero de los Carlos, y efectivamente mueren los reyes, incluso por revoluciones, pero es un mortal con ceremonial. Y el ceremonial es muy importante para reafirmar el Estado, Emilio. Tan importante que esta mujer sobrevive a 15 primeros ministros. ¡15! Salvo el caso de Winston Churchill, ¿quién recuerda algún sepelio de alguno de esos ministros que ya fallecieron? Creo que ninguno. En cambio, ahora vamos a presenciar en los próximos 10 días un proceso de duelo, de tributo, de entierro, como yo creo que pocos se han visto. Y es parte de ese sentido que se le quiere dar a la corona, como recordarás, Leo, también las bodas reales, la de Carlos y Lady Di, y la de Guillermo y la princesa Kate, ¿no? Todo eso tiene un sentido político, no es nada más frivolidad, no, tiene un sentido que según Bajot, o ayuda al gobierno efectivo, hace creer al pueblo en la necesidad de una autoridad. Absolutamente. Emilio, recordar que los Rabasa, pues son un linaje intelectual muy importante en este país, varias generaciones han engalado, han aportado muchas cosas a este país. Tu padre fue canciller de la República, y le tocó, si no recuerdo mal, la primera visita de su majestad a México. Correcto. Era el año 1975, Leo, cuando se da la primera visita de Estado de la reina Elizabeth II de Inglaterra, México. Luego habría otra con el presidente Miguel de la Madrid en 1983, pero la primera de este reina es en 75, cuando era presidente Luis Echeverría. Y ahí conservo unas anécdotas que valdría la pena comentar contigo y con tu auditorio, que mi papá guardó, no las puso en sus memorias, pero creo que es interesante para entender un poco también este sentido de la relación entre una mujer como una reina y un hombre republicano, un presidente. Resulta que un buen día es llamado ya por darse la visita a Los Pinos, al canciller. Mi papá pensaba que le iba a preguntar alguna cosa de algunos de los tratados que iban a llevar. Iba con su portafolio lleno y lo pasan con el presidente y le dicen, oiga, licenciado, se me ocurrió una cosa. Dígale usted al embajador que sería muy bueno que a la hora que baje la reina del yate Britania en Veracruz, porte una guayabera. Yo le regalaría una guayabera de lino a ella y al príncipe Felipe para que desciendan del Britania en guayabera. Mi papá se quedó. Señor presidente, no creo que podamos. Usted dígale, usted dígale. Entonces llama al embajador que era muy amigo de él, John Galsworth, y me acuerdo hasta del apellido. Se habían hecho buenos amigos y le dice, John, te transmito una petición de mi presidente. Dime, me lo preocupado el embajador de si iba a cancelar el viaje. No, 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 no. Todo sigue adelante como está programado, sí. Pero mi presidente propone que llegue la reina en guayabera. Ya ves que él usa la guayabera. El embajador de la guerra. Atónito, estupefacto, no sabe. Dice, Emilio, ¿sabes lo que me...? Vaya dilema. En inglés, por supuesto, ¿no? Emilio, ¿sabes lo que me estás pidiendo? Pedirle a my sovereign, a mi soberana, ¿cómo vestirse? Tú sabes que hay toda una tradición de la corte de San James en donde hay especialistas para decirles en cada viaje qué deben ponerse y demás. Imagínate que yo llegue y le diga que si puede llegar de guayabera. Me van a correr. Pero con ese sentido de humor que tienen los ingleses, Leo, le contesta, pero mira, vamos a hacer una cosa. Como en las relaciones internacionales prevalece la reciprocidad y ya está acordado que después de este viaje el presidente Echeverría va a ir allá y va a ser recibido por la reina en Windsor con el príncipe Felipe que, como sabes, vestirá el traje escocés. ¿Qué tal que le pedimos que en reciprocidad el presidente use la falda? ¿Qué tal? Pues buenísima salida. Mi padre nada más dice que me contestó touché, touché, ¿no? Imagínate la petición, ¿no? Luego otra era que si debiera o no, que si se le podría aconsejar que no usara la tiara. Perdón, que porque podría ser ofensivo. Al contrario, el pueblo si va a ver a una reina, ¿cuál es el símbolo de la reina? Pues la corona, ¿sí? Y por eso naturalmente. La reina usó la tiara, ¿sí? En fin, son anécdotas que salpican. Muy buenas. Este, que nos recuerdan aquel presidente y es verdad aquello que brindó con agua de Jamaica o eso es leyenda urbana. No, 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 claro que sí, le gustaban las aguas este, de Jamaica, de horchata, en fin, claro que en las cenas de estado pues se tenía que brindar con champaña, ¿no? Este, pero, pero por supuesto que sí, le gustaban las aguas de tamarín o de horchata de Jamaica. En fin, creo que... Se vería que también murió este año, bueno, te lo imaginas a mí, eso es así. Exactamente, el mismo. La reina de Guayabera. Siempre enriquecedor hablar contigo. Gracias con mucho el tiempo que hayas conversado esta noche con nosotros. Leo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Buenas noches. Gracias, Emilio Rabasa, académico distinguido. Ha sido...